Había una vez, pero ya no más No me importa volver a donde empecé A que ya besantábamos y me dijiste que no Dijiste que con un pelo tu dono Esas palabras mágicas que alguna vez Los dijimos ya, no existen más Cuando mi mayor enemigo soy yo mismo ¿Cómo duele ser un pelotudo?